Bueno, así que en verdad prometo que el 10.10.10 la ley que está prohibido el tiramiento de sushi entre otros ilegales en la isla, la ley estaba vigente. Pero en el momento que no se va en el 10.10.10 que me acuerdan al país, en el momento que no me será poner cierto la ley que no está en el caso más en una lista negativa. La ley aquí también es muy rebelista. No estaba en tensión, pero es muy rebelista. Y en el momento no se va en el 10.10.10 y en el 10.10.10 y le 100.10.10 la ley que está en el 10.10.10 ¿Dice, ley, nuestro papián? Nuestro papián es de EB o OBG. Y en realidad, ayer, lo que estábamos en la edad que está en contra de la sociedad, que está en propaganda, en las ventas, en las ventas. Y en el 10.10.10, es un ley que está en la edad de la casa que está en el 10.10.10 permiten pasar en fiesta, este tipo de ley. Nosotros estamos en 2014, ¿cuál es la ley? Bueno, es así que la ley es como comprende, la ley es el ministro de Cábala, es que estábamos en el FIS, pero es aquí, nos estábamos en el 3 de diciembre de 2021. Nosotros, por la ley, llegamos al Parlamento, de tal forma, que también se va a introducir el BEG y venir a vigor, que se va a aplicar. La ley es una ley que permite al Ministro Público y es que es de actuar contra el tiramiento de chuchis ilegales en nuestra isla. Nosotros, en el último año, nos vemos más y más chuchis en nuestra isla y hasta los turistas también están reclamando. Es más, nos tenemos bastantes mosquitos ahora aquí, con nuestra mira, que está relacionada con chuchis. Los mosquitos también vienen a la comida y cadáver. Nosotros tenemos sanguí, por ejemplo, también, que está aumentando el foral del tiempo de agua a 0 hora aquí. Hay desde Egipto, que nos conocemos acá, con esta sanguí de dengue. Que es para permitir, en un periodo a corto plazo, o actuar contra eso, que está aumentando chuchis ilegales en nuestra isla, para frenar. Eso es para nosotros, para limitar chuchis, y si por mes, erradicar chuchis, que va a retirar ilegales, para atraer insectos, mosquitos, sanguí, pero también ya que la cultura está bien y con maleza, que está amenazando a nuestro pueblo. Pues de facto, ahora que tú rende por venta suceso y no tiene persecución, pues la ley no está en place. Vamos a mandar una carta para el ministro. ¿Quién quiere decir que el ministro está contestando la carta? Pues vamos a mandar una carta para que nos pida aquí, una copor. Pues si ella pasa rato para el ministro, si ella pasa rato para el ministro, y no llega al Parlamento, y no me da que nos tenga la carta, uno está pegando de cómo. Por tanto, tiene motivo para decir, pero está bueno para nosotros, entonces, cómo nos puede remediar aquí. También para buscar solución. Nos vamos a tener una solución para el equipo en vigor, para si no nos permite, y en esta instancia, de hacer un trabajo de manera más cerrada. No está free for all, en ese sentido, que el país está en cuenta, no está bien sabiendo nada, pero no nos puede perseguir de una forma penal. Para perseguir de una forma penal, o de la gente está tirando suceso ilegal, vamos a tener la ley. Entonces, ese es el problema que nos tiene.